Verga, cocho, este papayo ya está más seco que yo, yo creo que ya voy a sembrar otro día ¿Cuánto daría por gritarle a nuestro amor? ¿Qué pedo, primo? ¿Qué parino? ¿Qué tienes? Verga, primo, yo siento que caí en depresión, güey No mames, yo tengo el remedio para esas madres No, pri, el mejor remedio para que se te quite la depresión es poniéndote a jalar Con eso se te quita, primo Chambiando, se te quita la depresión Pero que no tengo chambas, api, ahorita, me mataron un vato y me despidieron, güey No, no hay pedo, no te agüiste, yo te doy chamba No, ya está, pero ¿qué pedo? ¿Cuándo me vas a pagar? Porque la neta ando bien erizo, primo, para ir al punto, güey No hay pedo, por eso no te agüiste, yo te voy a dar un feriezón Ya está, pues, ¿qué pedo? ¿A quién hay que quebrar o qué pedo? No, Relaira, vamos a quitar este papayo y vamos a sembrar aquel Eeeh, ese padrino está más seco que tú, pero no hay pedo, Simón ¿Dónde lo clavamos? A ver Simón, carnal, yo caí en depresión porque me dejó mi morra, appi Con tres morritos, güey, creo que uno no es mío, pues Y los morros me piden de comer, a mí me da cosita, pues, y me metí a chambear, pues Yo le hago lo que sea, yo no me agüito, que hay que barrer, que hay que jalar a alguien No hay pedo, yo chambeo, padre, pues tú sabes que la papa, padrino, la papa ¿Qué pedo entonces es que le vamos a dar crán? Simón, mierda, lo dejaste bien pandeado, de tantas arrimadas que le botaste, ¿a qué pedo? Primo, así como lo ves, esta madre tiene raíz Ah, vas a decir, ya está, pues, a ver Mira ahí, a la guarra acá Mamacita linda, primo, casi me sacó el hueso hace rato en la caída, verga Pero no me agüité, porque el vato me dijo que me iba a dar un feriezón, primo Porque no tiene seguro médico, ya con esa feria voy al punto Puedes armar, porque cuando me enrizo también, padrino, tú sabes También para que se me entuma, no me duela Verga, primo, el vato piensa que le voy a dar un feriezón Los que no saben que no me han pagado, le voy a dar 20 baros ahorita A ver si no se agüita Verga, Spiderman, ya quedó, carnal, guacha Hasta le puse el camellón y todo ¿Quién cree que se votaban las obras negras de la presidenta? No, quedó chido, api, pero pues no te pasan los 20 baros, porque no me han pagado ¿Cómo crees, Spiderman, que 20 baros? No me va a alcanzar ni para los pañales, ni para la comida Los morros no han comido desde hace tres días, güey A mí el paro, carnal, güey A mí el paro, tú a mí, carnal, güey Pues por eso te quité la depresión con este corajal que cargas Y pues me quitaste la depresión, pero me dio azúcar con el chingado coraje Esta madre Yo tengo remedio para el azúcar Patea la chingada, tú y tu remedio, güey Patea la chingada, tú y tu remedio, güey Amén Pero ya, para más Espera donc